Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al Ford Focus. No, no es repetido, no. Hace unos meses tuvimos una unidad muy, muy similar, mismo color, llantas muy similares, porque tenía el acabado ST-Line, pero no, este es el Focus ST, el legítimo. Un motor 2.3 EcoBoost debajo del capó con 280 caballos y 420 Nm par, y esta unidad es de caja manual de 6 velocidades. También hay la caja automática que podremos disfrutar para si queremos un mix un poco más confortable entre la deportividad. Pero yo creo que esta es la versión perfecta a día de hoy para tener un Focus ST muy cañero. Dentro, intro y empezamos. Vamos a comenzar por el repaso exterior, no me voy a extender demasiado, porque el coche la verdad es que es un Focus de cuarta generación, con su último lavado de cara, pero en el Focus ST lleva algunos añadidos específicos que hay que mencionar. Por ejemplo, el paragolpes tiene toda esta zona de entradas de aire también específicas, como el carenado, allí el logo ST. Estos faros delanteros LED también con muy buen funcionamiento, con luz diurna también en todo el alrededor. Y bueno, en las líneas sigue siendo el Focus, no tenemos ningún aspecto diferente en cuanto a líneas, capo más grande, nada que ver. Sigue siendo el mismo Focus, pero con equipamiento un poco más específico como estas ópticas, los paragolpes un poco mejor diseñados, más deportivos y con los carenados específicos de esta versión. Por supuesto, no podía faltar estas llantas también específicas de la versión ST, que monta también unas gomas Pirelli P0, con una medida de 2, 3, 5, 35, 19 de perfil. También nos deja ver un poco las pinzas de freno, en este caso lleva las pinzas de serie, con frenos mejorados, por supuesto, no tiene nada que ver con el Focus tradicional, pero tenemos un paquete con frenos Brembo, que podría venir muy bien, que eso lo hablaremos en la parte dinámica. Vemos arriba, techo panorámico, practicable, toda esta zona es la que se abre y esta zona es fija, pero como veis va todo en cristal, muy bonito. Aquí tenemos el pilar B también dándole continuidad, toda la zona trasera con los cristales oscurecidos y una línea muy limpia, como acostumbrados a ver en los Focus. Vemos también aquí en la parte trasera, la misma medida de goma, las llantas, los neumáticos delanteros tienen un poco de uso ya, y eso lo hablaremos también en la parte dinámica. Y en la saga encontramos esta sencilla, pero a la vez espectacular saga, y digo sencilla porque poco varía de la versión Focus, que eso me parece un punto positivo porque pasa muy desapercibido, pero luego espectacular porque ya denota estas dos salidas de escape reales, por supuesto, en la parte baja del paragolpes y obviamente suenan espectacular. Vemos aquí también un alerón que va muy a juego con la línea del coche y tampoco es esa versión tan macarra que puede haber en versiones así de hot hatch que hacen que el coche incluso se vea con el pasar del tiempo muy muy cargado. Me parece una buena decisión para el Focus este tipo de acabado. Así que nada, bueno ahí vemos el tapón de la recarga de gasolina, por supuesto, no estamos aquí con eléctricos ni nada. Así que bueno, ¿qué os parece este coche? ¿Os gusta el diseño? Dejármelo en los comentarios. Vámonos adentro. Comenzamos por el maletero. El maletero no varía con respecto al del Focus tradicional y son unos 330-340 litros de capacidad mínima y abatiendo los asientos si ganamos un poco más de capacidad. Os dejaré aquí los datos, los asientos se abaten en formato 60-40 y tenemos un pequeño huequecillo justo allí para objetos más largos. Tenemos anclaje Stop Tether, algunos ganchos aquí, ganchos aquí, una única luz en este lateral y debajo tenemos también huequecillo para llevar algunas cosas y por ejemplo llevamos allí también el equipo de audio subwoofer integrado. Detalles muy simples de marca generalista, aquí, todo muy correcto, dos asideros muy correctos en ambos lados para, depende en qué lado estés, poder cerrar el maletero y un maletero que no pesa mucho, así que podremos cerrar sin ningún problema. Vámonos para adentro. Puertas traseras, también tenemos el sistema para no golpear otras puertas que sale de la, justo de los bordes de la puerta, un sistema automático que ha desarrollado Ford, ya lo tendréis en otros vídeos nuestros de Ford. Y bueno, vamos a ver qué tal las plazas traseras, porque normalmente estos coches deportivos son más pensados para los que van delante y detrás a veces pasan mal momento, ¿no? Así que bueno, yo mido 1.77, entro sin ningún problema, ajustamos reposacabezas y aquí, bueno, ligeramente un dedo de separación, muy ligero. Buen espacio, la banqueta es cómoda, sujeta bien, sí, tendría que tener un poco más de sujeción lateral, ya que es un coche con aspecto y dinámicamente deportivo, así que eso suma, ¿no?, a la calidad de confort y de uso del coche. Pero bueno, está bien, podemos extender las piernas y aquí, separación, tres dedos de separación y eso, llevo la banqueta en mi posición ideal de conducción. Aquí, redes para dejar alguna revista, alguna cosilla y porta bebidas en las bandejas de las puertas, que van revestidas también con un poco de gamusado, para evitar el roce con el plástico y generar más ruido. Eso sí, plásticos duros en toda la puerta, plástico duro, única inserción en símil piel, aquí en el reposabrazos, que bueno, no está nada mal, pero ya esto lo encontré en el otro Focus que lo he probado y me parece que debería tener más calidad el interior de este Focus, lo merece. Pero bueno, en este caso en particular, ya lo comentaré en la parte dinámica, tampoco es algo excesivamente negativo, lo puedo incluso entender, ya que pudiésemos buscar un poco de reducción de pesos, para no tener tantos materiales en el acabado, pero es un coche con ese alma ya de tope de gama, deportivo, eso sí, para tener en un ST. Pero bueno, estos tipos de detalles, yo creo que suman y hacen que el coche tenga mayor calidad, aunque el tema precio, ahora lo hablaremos, puede compensar una cosa con otra. El acabado del tapizado, muy bueno a este piel de ante, con esta piel también con pespuntes en rojo, muy bonito el diseño, bastante bueno. Para las familias no os preocupéis, porque tenemos anclajes y sofís con canaleta, así que anclamos fácilmente la silla sin ningún problema y cuidamos el tapizado. Y aquí tenemos un reposabrazos para los dos ocupantes traseros, con dos portabebidas, la trampilla que os he comentado en el maletero y dejar objetos largos y ya está. Esto es muy bueno para dos, pero hace que la plaza central sea sumamente incómoda y seguro que va a ser así, vamos a ver. Y bueno, a ver, tampoco es algo tan excesivo lo que es el respaldo, es algo más duro, pero para viajes puntuales yo me apañaría sin ningún problema. Aquí tengo los pies juntos, es un poco más alto lo que es el suelo, pero podemos juntar las piernas y aquí un dedo de separación. Así que este compacto, cuidado, no está nada mal en cuanto a la habitabilidad de la parte trasera. Pero no todo es perfecto. Sí que tenemos una limitante que en la parte central no tenemos salida de climatización y esto a día de hoy yo creo que es algo ya 100% penalizado no tener salidas de aire para la parte trasera. Sí tenemos dos puertos USB para conectividad y bueno, ya vaya que por lo menos han pensado en eso. Iluminación aquí en los laterales, toda esta zona es fija del techo, tenemos aquí la cortinilla que es la que se cierra, en este momento va totalmente abierto para poder ver el techo y poco más. Este espacio trasero, la verdad es que me gusta, está bastante bien resuelto, pero vámonos a la parte delantera. Plazas delanteras, vamos a ver, tenemos buena apertura, acceso bueno, aunque estas orejeras de los asientos, al menos para mí, siempre estoy rozando, así que va a tener un mal envejecer esto con el uso, pero bueno, como dicen por ahí, serna con gusto, no pica. He de mencionar, si queréis este tipo de camisetas, Petrolhead, están disponibles en nuestro portal supermotor.online con colaboración de nuestros amigos de R-Specs, que tienen una cantidad de diseños muy actuales y muy bonitos para el espíritu de competición y bueno, de la cultura del automóvil en general, así que pasaros por nuestra revista, supermotor.online, que tendréis en la tienda online, disponibles las camisetas de R-Specs. Continuamos, encontramos ya este interior del Focus, un Focus incluso con aires germánico, podría decirse, no lo sé, simplicidad, poco diseño, poco llamativo, no sé, no lo veo tan poco exagerado, no, es correcto, la pantalla ahora es totalmente lo primero que ves, no, y se destaca con toda esta zona, tenemos este símil carbono, en este elemento brillo, en esta parte central, al igual que aquí en las puertas, detalle que se podría mantener en la parte trasera, por eso os digo, y luego aquí sí ya notamos un poco más de otro tipo de material en la puerta delantera, y eso se agradece. Todo con buena ubicación, un volante con muy buen tacto, buena sujeción, aquí achatado, en el tercer radio, el logo de ST, pedales en aluminio, eso sí, el descansillo no, se les ha olvidado por completo, un punto negativo porque, a ver, son temas deportivos, pero todo eso a juego quedaba muy chulo, incluso con ST allí en el descansillo, pero bueno, detalles. Aquí, bueno, tenemos las dos salidas de aire, muy grandes, muy generosas, y aquí un pequeño resumen útil para el tema de uso del coche, tenemos el encendido, el sistema de aparcamiento automático, el start-stop, la calefacción inmediata, y la desactivación del control de tracción, y aquí tenemos el volumen y el apagado del sistema multimedia en un dial, así que tenemos resumido esta zona, pero no tenemos nada para el clima, todo va a ser uso con el sistema multimedia, así que aquí en esta parte baja, si tenemos una carga inductiva para móvil, dos puertos USB y un conector 12 voltios, en esta zona tenemos la palanca de cambios manual, con buen diseño, un buen tacto, la bolsita, tenemos justo los pespuntes en rojo, marco también en aluminio, está bastante bien, bueno, en la distancia correcta, pero hay un detalle que luego lo hablaré en la parte dinámica sobre esta caja manual para esta versión. Aquí tenemos freno electrónico, el auto hold, aquí tenemos dos portadebidas regulables con su cortinilla, un pequeño hueco para un mando, y aquí una pequeña guanterilla que podremos hacer uso para guardar cosillas, y nos vale de reposabrazos, pero no es ni regulable, ni en altura, ni en profundidad. Huecos también, tenemos una guantera generosa para documentación, y huecos más grandes en las puertas delanteras para bebidas, igual gamusadas, para poder proteger un poco más estos portaobjetos, y lo que llevamos allí no nos haga demasiado ruido. Tenemos el salpicadero, es muy alto, buen mullido, es durito, pero es mullido, aquí tenemos plásticos normal, aquí en la piña tenemos los limpias y las luces, tenemos el hub display también, que se puede activar, y sale un metacrilato, y podremos proyectar allí, y el cuadro de instrumentos totalmente en digital, con algunas adaptaciones gráficas según en el modo de conducción que vayas. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos en este interior, aquí en la parte superior tenemos el portagafas, abrir y cerrar techo, con cortinilla, las luces, y el espejo fotocromático, aquí en la parte central. Tenemos el equipo de audio Valgon Lufen, que suena bastante bien en este ST, y bueno, ya creo que toca poner otra melodía encendiendo el coche, y poniéndonos en el volante, y os cuento qué tal va en la carretera. Bueno amigos, ya estamos al volante de este Ford Focus ST, un coche que a día de hoy, para la gama Focus es el más cañero de toda la gama, recordad que en algunas generaciones hemos tenido el RS, pero ya Ford para esta gama Focus ha decidido únicamente tener esta versión ST, que digamos que es un RS descafeinado, pero sin ir a ese nivel de RS, tenemos que tener en cuenta que sigue siendo un coche con carácter deportivo, carácter cañero, que incluso nos permita hacer aceleraciones con mucha tranquilidad, gracias a este motor tan bueno que lleva abajo el capó. Es el 2.3 EcoBoost, que en algunas generaciones, entre varios modelos que lo han llevado, lo ha llevado por ejemplo el Ford Mustang, el EcoBoost, que sí, para ese Mustang, hablando de términos Mustang, quizás se nos queda bastante escueto, ¿no? Pero para un Focus y con este carácter ST, yo creo que es más que correcto, ¿no? Pues no estamos ni a nivel de RS, ni tampoco queremos un Focus tradicional, base. Vamos ahora mismo en modo normal, tenemos modos de conducción, resbaladizo, normal, deportivo y circuito, pero tenemos estas opciones aquí para elegir en la pantalla, o bien desde el volante, desde el mando del segundo radio, podremos ir directamente al deportivo, que es el más adecuado para ir con el toque más picante en carretera. El de circuito, nos desactiva los controles de tracción y nos da un plus más para poder disfrutar de este coche en circuito, por eso que no es recomendado usarlo en carretera, ¡ojo! Pero bueno, este coche lleva el 2.3 EcoBoost, con 280 caballos y 420 newton metro par, cifras más que suficientes para tener este petardeo tan bueno para disfrutar de este coche. La verdad es que tiene una dinámica muy buena. Y también hay que mencionar que tenemos caja manual de 6 velocidades, tenemos diferencial activo delantero, que esto electrónicamente nos ayuda a tener mejor par en ese tren delantero, porque es eje delantero toda la tracción. Pero también podrás ir a una caja automática de 7 relaciones, que va a permitir un poco más de confort. Tendrás esa sensación un poco más de caja manual, gracias a las levas que lleva. En este caso, no llevamos ninguna levas, pero sí llevamos esta caja manual, que a día de hoy está en peligro de extinción, si es que ya nos ha extinguido totalmente, porque ya encontraron una caja manual, casi que hay que pedirle a todos los santos, sobre todo para modelos tan especiales como un Focus ST, coches deportivos, ¿no? Y yo creo que una caja manual es la parte más, digamos, acertada, ¿no?, de la compra. Además, lleva suspensión esta unidad, que nos ayuda a tener mucha, pero que mucha dinámica y puesta a punto. Ya de por sí el chasis, en una prueba anterior, que incluso la unidad es muy similar, la ST-Line que probé con microhíbrido, ya un coche mucho más básico, ¿no?, a nivel de motorización me refiero, se notaba ese punto de un chasis bien hecho, que tenía buen apoyo en las curvas, una dirección que transmitía muy bien, y la verdad es que me gustó, me gustó. Y aquí en el ST, pues, ¿qué os voy a contar de diferente? Pues sí, que tiene mucha más potencia, y ahí se nota cuando el chasis está bien hecho. Un chasis que, aunque le apures, el chasis va por donde quieres que vaya. Una dirección que transmite lo suficiente. Obviamente, estamos en una era que todas las ayudas electrónicas están allí, en vivo, y obviamente no es como otros coches de antaño, ¿no?, pero sí que se nota, se nota un poco más de, de comunicación, ¿no?, de la dirección al piloto. Además, estos asientos recogen muy, pero muy bien, no son de firma recaro, ni nada, son firmados por Ford Performance, el paquete performance que lleva el Ford Focus ST, y que recoge muy bien, tanto para ir un poco más alegres en la vía, como también en el trayecto urbano, ¿no? Ahora mismo, vamos a hacer un pequeño tramo, ya entrando a esta zona más urbana, lo ponemos en modo normal, para que veáis que el coche se puede ir totalmente tranquilo, ¿no?, pero hay que, yo confieso de que es muy complicado ir tranquilo en este coche, como generalmente pasa en todos los coches con este alma tan deportiva, tan cañera, ¿no? Ese motor, cuando tú aceleras, recupera incluso a muy bajas vueltas, en tercera puedes incluso ya subir de marcha con solo pegar ese acelerón, ¿no?, en el pedal del gas, no hace falta recortar a una velocidad más baja, ¿no? El motor responde muy bien, incluso a muy bajas vueltas, está con muy buen régimen de vueltas este motor gasolina, y te va a permitir hacer un uso muy, pero muy bueno, a diario, incluso, ¿no? Pero este coche, a nivel de autonomía, una capacidad de 52 litros de combustible, estaríamos hablando de una media, a nosotros nos ha dado, llenando el depósito, de unos 480, 500 kilómetros. Eso sí, a marchas muy tranquilas, porque si ya vamos a márgenes muy altos de velocidades y de dinámica, pues este coche pasa automáticamente a los 12 litros como está ahora mismo. También es cierto que es un coche que puede bajar a los 8, 10 litros si te lo propones, ¿no? Es un coche que puedes ir a un margen, a unas líneas un poco ya más normales de conducción, de menos parte dinámica, deportiva, y puedes estar en esos márgenes. Pero, obviamente, es un coche que ha nacido para ir con ritmos muy alegres, hacer punta tacón incluso con este coche, que ya te lo hace electrónicamente, así que es una auténtica delicia. Y bueno, ya salimos de la parte urbana, pequeño pueblecillo, vamos al modo deportivo, para volver a hablarles de la dinámica, de las sensaciones, las impresiones. Vamos al sistema de escape, un sistema de escape que en el interior tampoco resulta escandaloso. Fuera, sí se escucha un poco más. Sin ir a extremos de un coche exageradamente, entre comillas, macarra, para nada. Un sonido de escape incluso, diría, en el mundo deportivo refinado, con ese ronquido necesario para saber que es un coche con potencia, un coche que exiges, exprimes y te da muy, pero muy buena dinámica deportiva. Madre mía, como petardea ese escape. Esta Spirelli P0 que lleva esta unidad de prensa, tienes que calentar muy bien las gomas para sentir mayor adherencia. Y además, esta unidad de prensa tiene ya las gomas, sobre todo el eje delantero, donde por supuesto hay mayor tracción, ya pidiendo cambio. Entonces, no podemos exprimir lo que quisiéramos, porque siempre somos bastante cautos con el uso de los coches. Revisamos, tenemos las gomas como las tenemos. Así que no vamos al límite. Ojo, que yo esta prueba la estoy haciendo y no vamos al límite del coche. Este coche aún puede más, pero obviamente, al tener las ruedas en ese estado, y no ser de nuestra propiedad, por supuesto, tenemos que tener todas las precauciones debidas. Pero bueno, vamos en este tramo de curva, para que veáis un poco cómo podemos ir trazando las curvas a punta de gas. Entonces, tiene un agarre impresionante, las gomas han calentado. Y para este Focus ST tenemos disponibles un paquete también con frenos Brembo, que yo diría que es el paquete ya clave para si le vas a hacer un uso intensivo, sobre todo en circuito, a este coche. Porque los frenos que lleva, digamos de origen básicos, frenan bien. Tiene una pegada buena, pero el recorrido, aún así, tenemos que ir a mitad del recorrido para sentir ya la mordida al completo. Y ya cuando vamos mucho tiempo exigiendo al freno, ya el freno empieza a oler a chamusquina. Ya no es tan bueno como pensamos. Así que hay que tener algo de cuidado si vas a tener este coche para uso intensivo. El puesto de conducción, como os he dicho antes, tiene una buena ubicación, buena ergonomía. Los asientos recogen muy bien. Tenemos espejos exteriores con detección de ángulo muerto. La pantalla de nuevo formato, muy bien toda la información y el uso. Como no hay coche perfecto, una de las pegas en conducción y en ergonomía, sobre todo para este modelo ST, yo sinceramente haría a la caja de cambio, pero a la palanca. Lo que es la caja de cambio va muy bien, embrague muy bien, pero la palanca de cambios me ha resultado un poco suave. Esto tiene su parte positiva, porque para uso diario es una caja, vamos, un recorrido más que ideal para no cansarte. Cuando tenemos una caja de cambio muy dura, tenemos ya ese cansancio de ir con una caja ya más pesada. Pero me hubiese gustado un toque de recorrido más inmediato, más de tic-tic. No sé si me entendéis. Más de tic-tic, más de tic-tic. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. He probado coches que incluso no llegan a tener esta potencia, no voy a mencionarlos para no haber aquí problemas de objetividad, pero que tiene una caja de cambios que van fetén en cuanto al recorrido. Y es lo que le falta a este Focus, de verdad. Hubiese sido de 10 y es lo único que realmente a mí me ha dejado un poco mal sabor. Que con esto no quiero decir que sea algo negativo, no. Porque tiene su lado positivo, como os he dicho, para el confort de diario. Pero para ir exprimiendo y haciendo cambios... No sé. Yo siento que la caja pudiese tener un toquecillo más de deportividad. Un poco más. Luego, ya lo que os he dicho antes, tenemos materiales en el interior muy mejorables, que lo he visto ya en general en el Ford Focus. Y creo que un modelo ST lo merece. Todo esto también, obviamente, puede incrementar pesos y no lo queremos. Así que yo, en este modelo ST, lo doy por salvado. Que mejor no tener tanto peso y tener un coche con menor peso. Eso sí, con la caja manual tenemos una reducción de peso notable en comparación al automático. Y esto, buena decisión si vas por el cambio manual. Y no solo por eso, sino porque vas a tener un coche puro. Un coche de estos que necesitas tener como compacto para diario, para disfrutar de tus fines de semana. Si quieres hacer un trazado, si quieres ir a la montaña. Incluso en tus viajes tranquilos, si quieres hacer un pequeño tramo ya un poco más alegre. Vas a tener seguridad. Vas a tener un buen aplomo y con un buen disfrute. Y hay que mencionar que a día de hoy, a pesar de que tenemos algunos modelos con algo de aire deportivo. Están algunos muy, 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 pero que muy por encima de precio. Obviamente, mejor calidad, mayor potencia. Pero en este rango de precio, potencia, el Ford Focus está solo. Pero solo, solo, solo. Eso sí, si añadimos ya los paquetes que os he mencionado antes. Como el pack de frenos Brembo. Ya el coche sube un poco y se acerca peligrosamente a uno de sus rivales. Que yo creo que a día de hoy es el rival más directo. Que es el Hyundai i30N. Y no sé. Ahí me queda un poco la duda de cuál ir de los dos modelos. El i30N, no sé. Creo que es un poco más cañero. También, incluso en su vista, este coche con este color rojo, que puede ser ya más tradicional. Tendríamos que ir a un verde menta, que es espectacular ese color. Pagando la adicional, que son unos 1.300 euros por el color. Hombre, ya el coche pintaría algo más. Sin embargo, la estética es menos llamativa que el del i30N. Porque el i30N tiene un poco más de contundencia en el diseño. Aquí para gustos colores, como siempre. Y la dinámica me pareció un poco más dura en cuanto a la puesta a punto. El i30 lo veo mucho más radical en comparación al Focus ST. Este tiene esa dosificación justa para poder ir tranquilo en ciudad y sin mayor problema. Si lo queremos, tendríamos que ir en modo normal. En modo deportivo, la suspensión se ajusta. Y como no sé si en el vídeo se nota, pero va algo más durillo y más rebotoncillo. Pero sin llegar a ser el i30N. Y precios, ya os digo, que ahora en el proyecto final lo hablaremos. Pero este Focus ST es un claro candidato. Vámonos al veredicto. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Al volante de este Ford Focus ST. Un coche que me ha dejado muy, pero muy buenas sensaciones. No es coche perfecto. Siempre hay detalles a mejorar y a valorar. Pero a día de hoy es de los coches compactos deportivos. Que puedes tener a muy bajo precio. A ver, este coche está en el entorno de los 38.000 hasta 43.000 euros. A día de hoy, dependiendo de los pack performance, pack de frenos, los opcionales que elijas. Puedes estar en ese entorno. Allí es donde puede jugar un poco el coche en cuanto a qué vas a compararle. Su competidor más directo, que lo he comentado ahora en la parte dinámica, sería el i30N. Porque su precio también es muy atractivo para comprar. Pero este Focus ST lo veo un poco más indicado para uso diario. Lo veo más cómodo. Incluso por dentro lo veo un poco más grande. Tiene ese toque para diario ideal. Lo que pasa es que si buscas ya un poco más de radicalidad, este Focus ST tendrías que ir a por todos los pack. Para tener ya los frenos indicados para mejorar la parte de tramos de circuito. Para mejorar todo esto, yo creo que te va a venir muy bien adquirir estos pack. Y esto aumentaría el precio. Y aquí es donde creo que yo estaría muy indeciso entre el i30N o el Focus ST. Como siempre, diseños para gustos colores. Yo creo que el i30N es mucho más radical en diseño. Y este pasa un poco desapercibido. Y eso te puede ser un punto a favor si estás buscando un coche de este estilo, pero sin llamar mucho la atención. El Escape, pues ya habéis oído un poco durante la prueba. Suena perfecto. Es un coche que, bueno, delata totalmente el potencial que tiene. Y obviamente el i30N también. ¿Por qué siempre hablo de ambos? Porque son los rivales más directos unos de otros. Porque un Golf GTI ya es un coche que se va, pero de precio totalmente. Y el Cupra León de igual manera. Se van de precio ambos. Y yo estaría ya por esos modelos ya en otra categoría. Incluso por acabados. En fin, hay otros detalles a valorar. Que yo creo que esos coches están en otro nivel ya. Y luego ya entraría otros compactos más radicales. Pero que incluso ya también en potencia ya sobrepasan los 300 y 340 caballos. El Civic Type R. El Mercedes Clase A AMG. El A45. En fin. Todos estos modelos que ya pasan a un nivel ya de otra esfera. Pero si has llegado a este vídeo es porque estarás buscando información de este coche. Como sabéis, yo intento no tocar tecnicismos tan a fondo para que tengáis un poco más claro el uso del coche y cuáles son mis sensaciones del resumen general. Creo que es una clara alternativa de compra. Si buscas un coche compacto con espíritu deportivo. Además, estoy seguro que puede ser en unos años ya un coche demandado. Porque tiene toda la pinta que Ford va a dejar de producir el Ford Focus. Así que digamos que estamos en una posible despedida para este Ford Focus ST. Al menos aquí en el canal, no lo sabemos. Esperemos que no, pero todo pinta que sí. Así que nada amigos, muchas gracias por seguirnos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es totalmente gratis. El otro botón de unirse es para ser miembro del garaje. Que tendrás muchas más opciones privadas para adelantos de vídeo, chats privados. Todo eso sí tiene un coste, pero no es nada obligatorio. Eso sí, suscríbete y déjanos un like, que eso ayuda a indexar mejor en YouTube. Y por supuesto, tendréis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos, en la web supermotor.online. Y agradecemos a Ford España la sesión de este Ford Focus ST. Y emplazarles a visitar nuestra próxima videoprueba. Y no olvidéis nuestra sección clásico sobre ruedas, donde mensualmente tendréis un capítulo especial en nuestro canal. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.